Hola, hola, buenos días. Pues aquí vamos a hacer un rico desayuno que va a ser muy fácil y rápido. Espero les guste y para los que no tienen mucho tiempo, esto no, 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 no. Para cocinarse quedó muy, muy rico. Espero les guste. Y aquí vamos a empezar. Estos son unos huevitos que van a estar con su yema amarilla. Y es tan rico y rápido que a todos en la familia les va a gustar. Espero que a ustedes les guste lo preparen. Vamos a ver, ya vamos a revisar los huevitos. Ok, vamos a preparar nuestros panes. Ok, vamos a ponerle mantequilla a estos panes. Un poquito más. Y vamos a ponerle mantequilla. Para los que se cocinan los huevitos, vamos a ponerle mantequilla a estos panes. Un poquito más. Un poquito más. Eso ya están listos. a mi me gusta rocearle azúcar a los panes dulcecitos a otras personas no les gusta el azúcar en el pan pero están ricos vamos a ver estos huevos como van quedando vamos a ver a primer enero vamos a preparar ponemos un poquito de cocina un panecito con mantequilla vamos a preparar nuestro huevito un poco de fresa un poco de fresa non solo zeno mix, mix mis pouco,약, mamas mix, 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 mix croissant Miren que rico Y ponemos un huevito, un bacon, un pan Ok, el desayuno está listo Y no creo que a nadie le vaya a decir que no a este rico desayuno Lo traten en su casa Y que les guste a sus hijos Para que estén muy felices Ok, cuídense Hasta pronto